Quiero empezar como siempre, bienvenido a Sopao. Hoy nos sentimos muy contentos, todo el equipo de Sopao, por la nominación recibida a los Premios Nacionales de la Gastronomía 2024. Y queremos agradecer muchísimo el apoyo del público, de la industria gastronómica, de los chefs que han pasado por acá. Sin ustedes, nada de esto hubiese sido posible. Nos sentimos muy felices y contentos. En la descripción les vamos a dejar el link para que vayan a votar por nosotros. Y simplemente, gracias. Ah, mamá, yo llego a Sopao. Bienvenido a su nuevo episodio de A Sopao, el podcast. Sigo sin saber por qué episodio vamos, pero esto está bueno, señores. Esto está divertido. Hoy tenemos una sesión one on one. Ya hemos hecho alguna, pero esta va a ser muy especial. Espero que les guste mucho la historia del invitado que tenemos el día de hoy. Vamos a debatir algunos cuantos temas. Una persona con mucha experiencia, consultor, chef. Me permitió llamarlo chef. Muchos de ustedes no quieren, pero él me permitió. Así que yo le voy a dar la bienvenida hoy, sin mucho preámbulo. Bienvenido al chef Juanma. Bienvenido a Sopao. Gracias, gracias, gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte por aquí el día de hoy. De guerra para el mundo. Hace mi muerte. Hace mi muerte. Todo bien. Felicidades por la nominación. Gracias, gracias. Hemos sido nominados hoy al Premio Nacional de la Gastronomía. Se lo merecen, se lo merecen. Yo creo que eso denota un poco el trabajo que hemos hecho, que venimos haciendo. Hay veces que no lo reconocen, pero que lo reconozcan. Eso pasa a veces, pero parece que esta no es la ocasión. Así que nosotros nos sentimos muy contentos. Y en nombre de todo el equipo, que no está aquí el día de hoy conmigo, pero sí, muchas gracias, de verdad. Felicidades para ellos también. Sí, sí. Juan, nosotros detrás de cámara estábamos hablando aquí en esta buena onda. Decidiste estudiar gastronomía. ¿Por qué? Si eres tan apasionado al fútbol. Coño, ¿por qué no llegué al fútbol? No, tú sabes. Bueno, la verdad es eso. Yo quería ser futbolito. Y como no llegué, o sea, no es que no llegué, sino que no tuve la oportunidad. Porque en ese entonces, 2005, no había la liga de fútbol que hay ahora, el equipo y todo eso. Ahora seguí tratando de llegar ahí de alguna manera. Claro. O estudiar. Y salió oportunidad. Mi hermano sí llegó, sí jugó en Argentina. Y coño, tenía, ¿qué? 14 años. Y seguí para Argentina solo. Y mi vieja, bueno, yo lo voy a mandar, me da un poquito de miedo. Me metí rápido y dije, mami, yo me moví seis meses para allá. Y esos seis meses se convirtieron en ocho años y medio. Guau. ¿Y cómo te cruzas con la gastronomía? Desde chiquito, en verdad, en verdad, mi mamá siempre tenía como un tema con el tema de la comida. Ella trabajaba mucho tiempo, muchas horas al día. Y había un momento que, tú sabes, como que no, no nos podía ayudar con el tema de la comida. Teníamos una persona allá. Y voy a hacer esta anécdota. Un día, ella llegó y estaba enferma, no podía ni parar de la cama. Estaba cayendo en aguacero. Y dice, chicos, prepárense unos hot dogs. O sea, éramos jóvenes, pero unos hot dogs, ¿sabes? Sí. Hicimos los hot dogs. La pasamos chulo, le llevamos la comida a la cama, todo eso. Al otro día, ese levante va a la cocina. Cuando va a la cocina, dice, no puede ser que yo esté criando a tres tipos que no puedan hacerse unos hot dogs. No hay forma. Me imagino. Entonces, a partir de ahí, era como, teníamos como, siempre agarrábamos un libro y ella le dio una receta y ahí cocinábamos. Y la preparaban todos. Exacto. Guau, qué chulo. O sea, se ve como medio cliché, pero en verdad era así, esa es la verdad. O sea, los domingos era, porque los sábados teníamos el fútbol. Y hacíamos eso en la casa, chilling, en verdad. Y ella siempre cocinó, a ella le gustó. Es más, ella estudió, cocina y todo. Nunca lo ejerció. Y si te digo, si te digo en la escuela, ella dice, en la Colombo de Buenos Aires, cuando estaba en ese entonces. Mi madre. Entonces, tenemos ese problema. No, pero por lo menos. Tenemos ese problema con ella, Sarri. Pero por lo menos, ustedes disfrutaron de eso. Claro. Porque lo que ella aprendió ahí, ustedes lo disfrutaron. No, hoy en día, hoy en día. En sabores, en de todo, en la casa, por lo menos, aunque no fue de manera comercial. Ahí fue donde yo aprendí, la verdad es eso. Y ahí te inspiró. Y ahí fue como que siempre lo fui, me fui por ahí. Eh, te digo, lo mío era el fútbol. Eso es lo que yo quería. Lo quiero todavía. O sea, tú sabes cómo sigue siendo el sueño frustrado. Pero, pero la cocina sí, siempre me gustó. Me encanta comer. Yo creo que es una de las cosas que más... Eh, tú sabes que eso lo hemos tratado aquí anteriormente. Normalmente los chefs beben mucho. Sí. Beben mucho. Pueden tener cualquier otro tipo de vicio. Pero no son tan buen comedores. No, y me encanta comer. Me encanta comer. ¿Y cómo tú manejas eso en la cocina? Eh, es un tema, porque no como en la cocina. Pero sí me encanta comer, ¿entiendes? O sea, tipo, yo puedo salir de un... Capablemente diez horas ya, y cuando estoy volviendo... ¿Tú te parás a comer en algún sitio? No, no, ya mandaré a mi mujer y le digo, ¿qué hacemos? No, no tengo que cocinar, ¿qué compramos? Sushi, hamburguesa. ¿Ustedes normalmente salen a comer a diferentes establecimientos? Sí, salimos. Yo salgo mucho. ¿Cómo es experiencia? Porque aquí se lo hemos preguntado anteriormente a algunos chefs. Y realmente, eh, las exigencias son tan altas muchas veces porque, como ustedes vienen de altas escuelas de cocina y de otro lado, como que siempre hay mucha exigencia en el paladar. Sí, sí, es difícil. Y es un poquito frustrante porque la experiencia al comer puede estar un poco sesgada por tu conocimiento en la cocina. Te voy a decir algo. Anteriormente, era imposible salir conmigo a comer. Ese no había forma. No, no había forma. O sea, mis amigos... Todo lo criticaban, imagínate. Todo, todo, todo. ¿Ponía una servilleta? Está mal puesto. Un tenedor, está sucio. Está manchado. Pero me di cuenta que no, o sea, no es. O sea, no es por ahí. Yo, para mí no es por ahí. Entonces, es como que puede tener una crítica, pero al final del día, también yo cocino. Y ya también puede haber críticas hacia mí. Entonces, es como, déjame yo ver qué es lo mejor que yo puedo hacer para que las personas que están alrededor mío se sientan cómodas. Porque que yo me siente y yo comienzo a criticar esto, esto, esto y lo otro, realmente no es cómodo. No, no, para nadie. ¿Entiendes? Entonces, prefiero de literal, tipo, ser la boca. Y posiblemente en un sector tan pequeño, tratar de disfrutarlo. Exacto. Porque en un sector tan pequeño como este, que aquí básicamente todos se conocen. Tal cual. Y tú vas a un restaurante y posiblemente el dueño está ahí, o en la cabeza, y vea que tú tienes una mesa, bueno, ya sabes que... Sí, ya me ha pasado, me ha pasado. Pero tú sabes, como que yo no... Y hace un tiempo atrás, porque la verdad que antes era... Si yo salí, eso era lo que sé, yo criticaba. Pero después me di cuenta que realmente por ahí no es. Y en algún momento... No es la idea. ¿En algún momento tú llegas a darle alguna retroalimentación a un colega? No. No. Porque es que lo tomo mal. Ok. ¿Entiendes? No hay ninguna forma en la que tú a un colega le puedas decir, mira, tú puedes mejorar este plato de tal manera. Me ha pasado, pero entonces después vienen y dicen, por atrás dicen, eso es porque no tienes restaurante. Eso es porque quebró, eso es porque es un empleado. ¿Entiendes? Entonces es como que, mira, en verdad, no lo estoy diciendo por mal, simplemente porque... Fíjate a ver si tú haces el pan, o fíjate a ver si tú calientas el plato antes de servirlo. Pero directamente como que, mira, me encantaría, de verdad, me encantaría, porque yo lo que quiero es que le vaya bien. Y quiero que siga vendiendo. Y yo puedo seguir yendo para allá para seguir comiendo ese plato que me gustó tanto. O que vean alguna cosita. O sea, directamente, si son, por ejemplo, dueños de restaurantes, son amigos míos, ¿sabes? Le tiro. Mira, ten cuidado, chequete esto, fíjate esto. Está bueno, pero fíjate esto. Mi recomendación, lo que yo creo. Sí, porque muchas veces no están ellos en la cocina. Tienen su cocinero cabecera. Tal cual, tal cual. Y el que está cargado de eso es quien debe verla por la realidad. Pero es difícil, es difícil. Es difícil tú decirle algo. O sea, no sé en tu ámbito. Capaz que te digan, mira, trátenos de sentarte así cuando te estés entrevistando a alguien. Claro. Pues tú vas a decir, bueno, tengo un par de episodios ahí arriba, entrevistando así, ¿entiendes? Sí. Pero, qué sé yo, es como en el ego de cada uno, ¿tú sabes? Sí. No quiero darle por ahí, pero es como, hay que cogerlo más chile. Hay que aprender a escuchar y aprender. Yo no sabía, oh, no me estoy diciendo ahí que, wow, el más santo soy yo. No, 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 mentira. Conmigo no se podía, tampoco. Peor que mucho. A mí no me digan nada. Peor que mucho, peor que mucho. Y muchas veces me dicen, no, pero es que tú eres muy bueno en esto. Sí, yo puedo ser bueno en esto, pero hay otros que son mejores que yo. Claro. ¿Entiendes? Yo lo acepto y lo reconozco. No, y tú vas a decir algo. Eso que tú acabas de decir es difícil con el ego que se maneja. Claro. Que otro se la dé a otro, chacho. Es que hay, para esto hay diferentes áreas. Uno se la puede dar a uno en otro, en una cosa, y yo se la doy a otro en otra. Y hay otro que yo digo, bueno, mira, tú sabes que, sí es verdad, pero yo creo que yo voy para ahí un poquito. Estoy llevando la delantera ahí. Pero hay sitios que yo no me puedo meter porque, por más que sea muy bueno mi producto, esta persona tiene años haciéndolo. Y tiene, ¿cómo te digo? No, y probablemente aunque no tenga la preparación. Tal cual. Yo escuché una vez algo en un evento y era como que algunos chefs de alta cocina, no les gustaba mi clase con un chef que no tiene estudio, que no viene de alta cocina. 100%. Yo lo odio. Yo me quedaba como que, ¿por qué no se puede parar al lado mío? ¿Por qué? Pero tiene más éxito que tú. Es decir, ha logrado más que tú. 100%. 100%. Y se pudiese ver hasta de una forma como que, ¿y este dolor que tiene este pana? Claro. Así no, así no. Pero yo era así, pero yo era así, acostaba en mi casa. O sea, tipo, sentaba en mi casa, veía como esa persona que no tenía nada de estudio comparado conmigo, porque yo saco el currículum y yo te comienzo a mencionar y tú dices, mi alma. Aquí se ha invertido dinero. Y no, acá, y el reto en tu día, ¿dónde estás, Juanma? Claro. Porque entiendes, pero en ese momento, cuando yo pensaba de esa manera, sí, pero ahora mismo yo se la doy, porque es un buen, como hemos hablado, mercadólogo, se sabe vender, se sabe vender su producto, se sabe vender que es el producto que va. Oye, esa es una habilidad. Es una habilidad. Y de qué me sirve yo decir a alguien que sea súper famoso, yo trabajé en dos de los mejores restaurantes del mundo. Yo. Y tu cuenta de banco, bien, gracias. Y mi restaurante. Y que te lo grabas. Y es de donde estás, ¿entiendes? No me sirve de nada. ¿De qué me sirve? O sea, me sirve como experiencia para mí, para yo seguir trabajando en base a eso. Pero a él le funcionó eso. Le funcionó y se supo vender. A ella le funcionó eso. Lo funcionó y se supo vender. El que a él no se supo vender, pues ha sido yo, ¿entiendes? Claro. Porque si no, yo lo hubiese tenido. Y no todo tan para eso. Mira, hay muchos chefs muy importantes, de renombre y buenísimos, que pasan el anonimato. Porque no les gusta el estrellato, no les gusta la cámara. Tal vez no se sepa expresar. Eso pasa también con algunos. Que yo sé que se nos va a ser difícil traer a alguna persona. También la vergüenza. Porque son gente que les gusta estar detrás. No son la cara del negocio. Y no quieren ser tampoco. Como yo siempre he dicho. Pero anímense, que aquí somos chéveres. Venga. Claro. Conversemos. Denle para acá, miren. Aquí se van a sentar. Miren, este 1v1, esto está... Chulísimo. Chulísimo. Y si están los otros muchachos, obviamente, los extrañamos. Sí, andan de viaje. Está bien. Entonces, pero sí, hay que hacerlo, en verdad. Realmente hay que hacerlo. Hay que... Vamos a remontarnos al 2016. Pusiste tu restaurante. Sí. En octubre del 2015. Suelte el restaurante que estaba allá en Buenos Aires. Le dije al dueño de la mano. Habla Morita. Entonces, quiero ahí a ver a mi familia. Tenía dos años sin venir. Vine para acá. Y esa fue la vez que más me dolió irme de aquí. Fue tanto así que yo hasta acá se perdió el vuelo. Wow. Yo quisiera saber cómo se llama el señor de migración, que me sentó al lado y me dijo, suelta todo, mi hijo. Muchachos, suelta todo, quédate aquí, me dice. Y yo dije, no, tengo que ir a buscar mi ropa y mi perro, le digo yo, que no lo puedo dejar. Claro. Pero bueno, en un meme de Model U, literal, en un meme de Model U, llegué aquí y con dos de mis mejores amigos de toda la vida, surgió la idea de abrir y que lo es, que fue como el primer proyecto propio que yo tuve. ¿Qué tipo de comida? Yo le había puesto cocina progresiva. Desarrollame eso. Quería que con el tiempo se vaya cambiando estaciones. Ah, eso funciona en otro país. Gracias. En otro país se funciona. Pero tú sabes, yo venía de Buenos Aires que las cuatro estaciones se sienten. Perú, Argentina, España. Uruguay también. España también. Otras cocinas que están mucho más avanzadas. Claro. También por el comercio. Lo traté, tú sabes, de transformar al público de acá. Tuve mucho encontronazo. Mucho encontronazo. Me traté de adoptar. Y en verdad creo que fue mala suerte, vamos a decirlo de esa manera. Porque ni siquiera fue como mal manejo administrativo, ni mal manejo. Yo entiendo que fue, o sea, no fue el momento. Capaz, puede ser. Puede ser un tema de timing. Porque fue justamente cuando abrieron los futros. Ah, hay un mal timing. Entonces, tú te sentabas con 350 pesos y tú te comías una hamburguesa, una Coca-Cola, una papa frita, ¿para qué me voy a un restaurante? Sí. Y que siempre ha habido una competencia en ese tipo de cocina. En ese momento no se podía competir con ellos. No progresiva, porque eso aquí lo han intentado hacer varias veces. Y realmente no ha sido funcional. Porque cuando tú adaptas a la gente a un menú, tú lo quitas. Ya el menú no está. La gente viene por lo que tú tenías. Claro, tal cual. Entonces, esa cultura de que voy a probar un menú diferente dentro de dos meses, tres meses, aquí no existe. Porque está el mango de moda, por esto, por lo otro. Sí, sí. No es difícil. Entonces, ok, nos manejamos bien administrativamente, teníamos un menú interesante. ¿Cuál era tu plato insignia en el menú? A ver. No me diga que... Vamos a empezar por la entrada. A ver. A ver si seguimos teniendo las entradas que tenemos hoy en día. Bueno, mira, el que más se me vendía, aunque tú no lo creas, pero sí. ¿Tuna tartal? Vamos a ver. No, mira, yo hacía un paso en cruz. Era un tuna tartal, pero con... No sabía cómo lo hacía. Yo lo ponía con... Adentro de una vaporera, le ponía hielo seco, no sé qué, una chulería. Al final era un tuna tartal, pero con lecheco. Sí, una vena fancy. Un tuna tartal, tranquilo. Pero el que más se me vendía era, como le decía yo, el nombre tenía, era por una... Se lo puse por una tía que falleció, le puse sombrerito japonés, que era mexicano. Que eran unos nachos. Lo único que es el nacho, hacía la tortilla frita, hacía como una torre. Entonces sí, se me vendían los nachos. Y el plato que más se vendía allá, yo le tenía fe como a dos, tres platos. Había uno que era un risotto de remolacha, de una sopa rusa, como que la transformé en eso. Pero el más que se me vendía era la pechuga rellena. ¡Wow! Tú fajaste, que era un menú. Sí. Una nueva experiencia, a que el comisario vaya a pedirte una pechuga. Tenía un vitral de tres metros y medio. O sea, tú entrabas al restaurante y un vidrio así, la cocina completa. No se escuchaba nada, era muy chulo. A mí me estaba chulo el concepto. ¿Qué te dejo deseo de volver a colocar un restaurante? Sí, sí, claro. Es que el sueño de todo restauranter es eso. Hay experiencias como que te dejan un mal sabor tan grande que tú no quieres volver a poner una cosa. Me pasó, también me pasó. O sea, en algún otro momento que yo como que quise intentar hacer algo y como que... Y no pude porque estaba compitiendo con fútbol. Y por ejemplo, ¿qué tan necesario tener un buen socio? No, eso es lo mejor que tú puedes tener. O sea, es una de las cosas más importantes que tú puedes hacer. Tener un buen socio. Yo he tenido un socio... ¿Por el plano económico o por el plano administrativo? Administrativo, económico y emocional también. De apoyo. Porque, o sea, hablando en base al restaurante, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, yo tengo un catering, tengo un socio excepcional. Es mi hermano. Primero mi hermano y después mi socio. O sea, no es mi hermano de sangre, sino una mía. Ok. Entonces, los socios que tuve en el restaurante, que lo es, ellos son dos hermanos, pero jugaron al fútbol conmigo toda la vida. Nos conocemos toda la vida. Y siempre fuimos hermanos y después socios. Y después socios. Y fue un apoyo mutuo. Y era un complemento. Que siempre tuvimos, exactamente. Pero el estrés que uno pasa dentro de un restaurante... Es una locura. Sí, sí, sí. En el servicio. A veces yo lo extraño, tú sabes. Pero es difícil. ¿Cuánto te refieres en el servicio hacia el comensal? Sí, en el servicio hacia el comensal, sí. Porque... ¿Eso está como... Entonces se fugó? Sí. Sí, es difícil, no, es difícil. El comensal a veces... Sí, en ese tiempo estaba difícil. En el 2016. Sí, ahora está muy complicado. ¿Ahora? Sí, muy complicado. ¿A dónde hay servicio? Escúsenme, restaurantero. Me perdonan. ¿A dónde hay servicio? Es muy complicado también. Esa parte es muy complicada. Pero hay muchas aristas. No lo culpo de todos los restauranteros. No lo culpo, claro, claro. De todos no se culpa. Cien por ciento. En una parte, sí. Lo que pasa es que también, tú sabes, tú quieres implementar un servicio o tú quieres dar un servicio, mejor dicho. La rotación de personal, la fidelidad, esta nueva generación, son muchas cosas. La preparación, porque yo extraño mucho ir a un lugar y que el camarero a mí me desglose un menú. Ok, yo le puedo decir... Yo lo hago, yo hago esto cada rato. Yo voy a un sitio, el camarero que me está atendiendo, le digo, tráeme el plato que a ti te gusta. Claro. ¿Qué? Sí. ¿Usted está seguro? Tráemelo. Oye, si lo trajo, lo trajo. Tráeme el plato que a ti te gusta. Y esa es tu responsabilidad, que a mí me guste, ya. Claro. Para intentar yo cambiar la experiencia, porque si tú no me puedes a mí decir el menú, ok, está ahí el menú, denle el código QR, horrible, mire ahí el plato, mucho en algunos lugares, en algunos lugares ni te desglosa qué ingrediente tiene el plato. Te pones un nombre ahí para que tú adivines. Y tú dices, conchale, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? No, el servicio se perdió totalmente. Totalmente se perdió. En cambio, hace años atrás, ahora, el servicio se perdió. He ido a muchos sitios que sí te atienden bien, pero lo que es el servicio, uno va a... Ojo. Estoy hablando de mi punto de vista. O tal vez al que tú estás acostumbrado. De lo que me ha pasado. Como hay sitios que me atienden súper bien, hay otros sitios que tú dices, o sea, sírvame. O sea, atiéndeme bien, tú sabes. Sí. Es como que... Pero, no me... Al final del día, ¿cómo te digo? O sea, lo acepto. Acepto la realidad, acepto lo que es. Trato de... Trato de vivir con él, aunque me, ¿sabes? Como me lleno, porque esa persona no te está haciendo daño a ti, sino tú le estás haciendo daño a una persona que está allá atrás, de caja. Una persona que está atrás de una oficina. Una persona que está en su casa, capaz pensando que tú estás dando un buen servicio, pero tú estás, literal, apagándome la luz y botándome el retorno. Como me pasó. No hace mucho. Bueno. Tipo, nos tiraron tipo la carta, tomo, tomo. Como que, váyanse. Si tú me hablas bien, yo te ayudo a recoger los platos. Claro. Pues no me molesta. Pero el servicio en sí. O sea, eso es un tema complicado, ¿verdad? Y, como yo lo digo ahora y lo sigo diciendo, nosotros somos muy importantes en la gastronomía. O sea, para mí, nosotros somos la capital gastronómica del Caribe, para mí. Y que muchos países de Centroamérica, ¿eh? Nosotros lo vimos en varios episodios atrás. Una revista en gastronómica importante publicó que República Dominicana está cerca del número 100 en la gastronomía mundial. O sea, es su criterio. O sea, es su criterio. ¿Qué entiendes tú que le hace falta a la gastronomía dominicana? Porque por lo menos estamos en el top 10. Mira, lo primero es la unión. Yo sé cómo suena, como muy cliché. Lo voy a repetir. Muy cliché. Sí, sí, sí. Pero es como que la unión, ¿entiendes? Al final del día es como... Y ni siquiera la unión de tres, cuatro. Vamos a unirnos para crear un restaurante. No. Es como que, ok. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a ese punto? O poder subir un poco más. Por lo menos aparecer en el librito. Por lo menos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? También hay una... Aquí, en el sector público, también tienen que apoyar, lamentablemente. Para eso. Porque nosotros somos un país turista. Entonces, para poder llegar al turista, no es un sector privado que lo hace. Es el sector público que lo hace. Sí, tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano, ¿entiendes? O sea, si no va de la mano, es imposible hacerlo. Todavía estamos un poquito vírgenes, pero se está trabajando. ¿Eso del turismo gastronómico? 100%. Por ejemplo, hay países como Perú, Colombia, Guatemala. La gente va a comer. La gente no está yendo. O sea, antes tú decías, no, yo quiero ir a la ruina. No, yo quiero ir a comer. Vamos para allá a comer. Y que ahí hay buenos restaurantes, que tú pagas tal vez lo mismo, o hasta un chismeno, de lo que tú gastaría aquí. Literal. En un restaurante de alta gama. Por lo mencionar. Pero tú comes bien. Pero tú comes bien aquí. O sea, uno no come mal. No, no. No me refiero a que comemos mal. Pero la experiencia de lo que uno ofrece. No, porque eso suma mucho. Porque, por ejemplo, tú tomas tu avión, te tiras tu foto en tu ventanilla, llegaste al otro país, subiste tu foto con tu pasaporte y te fuiste a comer. Y vi una experiencia buena. Porque tengo algunas amistades, yo no he ido a Colombia, pero tengo algunas amistades que van frecuentemente y les encanta ir allá a los restaurantes y a restaurantes top. Pero fíjate esto. Tengo como un, en Colombia, la comida es buena, pero lo que es excelente es el servicio. Sí. Te hacen vivir una experiencia que, si te ponen piedra en el plato para que tú comas, tú decís, guau, qué bueno estaba. Pero porque viviste una experiencia. Entonces, yo digo que aquí hay muchos restaurantes que me atrevo a decir que pueden competir con muchos de top de Colombia. Pedro, mira. Pero en materia gastronómica, no en materia de servicio. Ahí está, ahí está el tema. El servicio te vende. O sea, tipo, tú te envuelves en lo que es el restaurante. Tú ni sabes, tú ni miras para afuera, tú ni miras la hora, lo que te ofrecen. O sea, el show que hacen, los tragos, la vajilla, todo ese tipo de cosas. Suma a que tú digas, guau. Y fácilmente te están dando un ron de menor calidad de lo que tú te veo aquí. Sí, yo tengo una opinión muy personal. Y yo creo que los restaurantes que están trabajando en una gastronomía exportable, exportable, son Ahualá y Mori Soñando, la chef Tito. Creo que tienen eso como muy en mente y están trabajando fuerte. Sí, sí, sí. Por lo menos para... Todavía no tuve la oportunidad de ir a Mori Soñando. Ahualá, bueno. Sí. Todo el mundo sabe el aprecio que yo lo tengo a Saverio. Lo que pienso de él. Y he ido varias veces ya. Sí, yo creo que él está trabajando fuerte para entrar a los 50 best o seguir exportando a la gastronomía dominicana. Sí, ese es un restaurante donde sí te ofrece esta experiencia. Donde un plato te envuelve en una historia. Pero hay que ver también porque el comercial dominicano es complicado. Sí, solamente el que ha tenido un restaurante, el que ha trabajado el negocio, sabe lo complicado que es el comercial dominicano. Es súper complicado. Sí, qué complicado. Porque ya cuando tú crees que tú lo estás adaptando a un concepto y que te lo estás comprando, de repente como que perdió el hilo, se le fue la historia. Ay, mi madre. Ya como que no... El sitio no le llama. Se cansa. Es difícil entretener y satisfacer al público dominicano. Es una cosa increíble. No son fieles. No, no, no. Aquí yo lo he dicho bien claro. Y mientras más alta la clase, menos fiel son. Yo lo digo con mucha responsabilidad. Abrir uno nuevo. Super fancy. Vamos para el otro. Vamos para allá. Vamos para el otro, sí. Ah, mira, está todo el mundo hablando de tal sitio. Vamos para allá. Claro, eso sí es verdad. Eso es complicado. Entonces yo creo que eso, los restauranteros se dieron cuenta. Y dijeron, ah, pero la gente lo que está en boga. Vamos a esto. Vamos a hacer lugares instagrameables. Olvídate de la comida. Al cual. Vamos toditos a tener los mismos menús. No importa. Aquí lo que vamos a vender es que tú te puedas venir a tirar fotos y que el sitio sea bonito. Eso es todo. Colega me lo han dicho. Y es una locura. Yo tengo colega, me lo han dicho. Me han dicho, Juama, yo lo he intentado. Pero ellos quieren un dip de espinaca. Una pari bolita. Un dip de espinaca. Pues mira. ¿Usted quiere dip de espinaca? Tenga dip de espinaca. Tenga ahí. Claro. Entonces, el lugar muy bonito. Un carpasio. Un túnas raltadas. Chao, más. Seguimos. Eso es lo que queremos. Una locura. Porque, ¿qué pasa? Yo te pongo un menú. 55 platos. Wow, qué chulería. Y nada más. Lo leo, lo leo. Tú sabes que vamos a poner seguro. Dame un túnas raltadas. Tú te quedas como que me hagas. Dame otro túnas raltadas. Sale, para la mesa 15. ¿Entiendes? Es como que uno se aburre también. Entonces, al final, después, lo que termina pasando es que al tú aburrirte, hablo de mi punto de vista, ¿eh? Tú lo que buscas es ya negocio, ya. Ya tú no quieres, a ti no te interesa, tipo, que te vaya bien con la comida. Claro. Que te vaya bien con el servicio. ¿Tú sabes qué? ¿Te gustó la comida? Sí. ¿Va a volver? No. No eres mi tipo. Inclusive, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Evelyn Bentancur. Está haciendo algo muy interesante, trayendo a esos grandes chefs de talla mundial con sus experiencias. Claro. Y eso, de alguna forma, tal vez, abre. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Sigue tratando de educar el paladar de la gente. Que se abran nuevos conceptos. Porque es muy chulo. Tú pones un restaurante de 50 millones de pesos, de 100, de 80. No es tanto del mundo. Y vende Nacho. Y vende, jodón. Cóllense. Mira, gastamos 40 millones para tener los cinco platos que tiene todo el mundo. Está fuerte, tú sabes. Sí. Es más... Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo le he hecho la culpa, lamentablemente, a la clientela. ¿Al comensal? Sí, sí, sí. Porque tampoco se atreven. Sí, pero que eso es de parte en parte. Lo que pasa es... O sea, sí, claro. Es un tema educacional. La educación sale costosa. Y hay que vender. Sí, pero la gente no quiere que lo eduquen tampoco. Ah, pero hay que intentarlo. Porque si... Sí, sí, tal cual. Si nos agarramos de ahí, nunca se va a hacer. Claro, tal cual. Pero tú sabes que también a la gente no le gusta que le eduquen. Porque cuando tú quieres educar a la persona, mientras más salta la clase, peor es. Ellos sienten que tú lo estás denigrando. O sienten que tú estás hablando mal de él. O sienten que tú lo tratas de... Bruto. ¿Entiendes? Ahí está el tema. Es un tema también complicado. Eso, así lo veo yo. Porque a mí me preguntan, Juanma, yo quiero un pedazo de carne. Y yo, sí, perfecto. ¿Cuál corte? Más o menos. Sí. ¿Y qué término tú lo quieres? Me dice... Tres cuartos. La famosa. Tres cuartos, exacto. Vamos por el seguro, ¿no? Se lo pongo tres cuartos. Puede ser sin sangre. Que no me gusta la sangre. ¿Una sangre? Claro. Entonces tú sabes cómo que... Así me dicen, así me dicen. Y yo le digo... Y te digo, al final del día, ¿sabes cómo cuál es mi respuesta? Juanma, ¿cuál es el corte que... ¿Cuál es el mejor término para ti? Y yo, el que te gusta a ti. ¿Cómo hace? Yo soy... ¿Cuál es el que te gusta a ti? ¿Bien cosido? Sí, bien cosido. ¿Es el que te gusta a ti? ¿Para mí cuál? Ahora, que hay algo detrás de cada término. Sí, claro, obviamente. Que te lo quiero enseñar. Quisiera enseñarte, pero al final ya tú vas a ir pidiendo... Cosido. Claro. Entonces es como que... He intentado... Te voy a hacer una vez en Chloé. Estamos full, estamos full, super full. Y me dicen... Un churrasco. Bien cosido. Me lo devuelven. Está bien cosido, literal. Me lo devuelven. Más cosido que es. Ahí fue donde dije yo... No, el mejor... En el mejor término es... El que pide el comensal. El que pide el cliente. Ese es ese. Claro. Y el señor dijo... Por favor, tíremelo a la freidora. Que es así que me gusta. Dice él. Ah, no, porque quería... Entonces yo le dije... Mira, yo me sorprendí, claro. Imagínate. Yo tenía meses que había vuelto de Buenos Aires. Y yo, déjame llevarse lo yo. Yo se lo llevo. Entonces cuando yo se me acerco... Él fue muy decente. Y él me dijo... Disculpe. Pero lo que pasa es que a mí me gusta así la carne. O sea, yo realmente fui con la intención como... Para burlarme de él, tú sabes. Como que... Mire, señor. Quería ver la cara, ver quién era. Pero... Me dio una galleta. Él te... Pero con toda esa humildad. Literal, literal. Y ahí fue donde dije yo... Interesante. Tú sabes, como que en verdad tiene razón. Si a mí me gusta bien cocido. Frito. Es mi gusto. Es mi gusto. Pero daña la experiencia del restaurante. Tú la dañas. No, ahí está totalmente... Me da con un corte de carne. Está totalmente... Ahí estamos de acuerdo. Pero... Déjame ver cómo yo puedo jugar para yo darte ese corte frito. Para que tú no pierdas la experiencia. Intenté. Tú sabes. Es muy difícil, en verdad. Pero... Al final del día, como te digo. O sea, tenemos que darle lo que el comercial quiere. Y más en este país. Claro. En todos los países. Pero... Aquí no sé. No sé. Como que el comercial no se anima tanto. Tú sabes. A probar cosas nuevas. Cosas diferentes. Entonces, como que... Ok. Tú quieres esto. Toma. Nada más. Lo voy a tratar de que sea lo mejor. Es difícil. Es lo único que se puede hacer ahí. Sí. Es lo único. Es lo único. Y con la carne es donde más me pasa. Y no solamente te digo carne. Costillitas. Y la otra... Todo la otra parte también. Es un tema de costumbre. Sí, sí, sí. Te acuerdas. A mí me devolvieron mucho plato en el último restaurante. Y... Porque decían que estaba crudo. Tú que has pasado por diferentes experiencias. Cerrando el ciclo de Chloé. No fue una buena experiencia. Bueno, fue una buena experiencia. Aprendiste. Aprendiste. De todo se aprende. De todo se aprende. No solamente porque el negocio no pudo tener una gran continuidad. Realmente no quiere decir que un fracaso. Tal cual. ¿Cómo tú entras al mundo de los deportes? Y me refiero... Has cocinado para los UFC, ¿verdad? Sí. Trabajé con... Con un peleador, con Conor McGregor. Cuando vino... Muy interesante. Vino aquí para grabar una película. Que, por cierto, se estrenó ayer. ¿Ayer? Sí. Ábreme la mandarita. Es algo muy rápido, tú sabes. Diferente. Nuevo. Creo que estábamos buscando una persona que sepa el tema de la proteína. Como que le den duro ahí. ¿Qué tan exigentes son esas celebridades? Súper exigentes. A la hora de tú cocinarle. Ellos tienen un equipo. Súper exigentes. Que se encarga de darte todas las directrices. Esa es la dieta de él. Yo me manejo con un nutricionista. Y tiene que hacerlo así, así, así. Tal cual. Cosa de que si hice algo que no era, me dijeron, Juan, si te lo vuelves a hacer, no vuelves a trabajar con nosotros. O sea, tipo, te vas. Buscamos otra gente. Pero está bien, porque estamos hablando de... Número uno. Número top 10. En su momento. Del mundo. Sí, pero... Conchale. Pero, cada uno es diferente. ¿Y qué tipo de depresión te pones a ti en la empalda? Demasiada. Porque cuando te ponen en esa dieta y te dicen, mira, él come así. Demasiada. Lo bueno que... Él come parecido como yo... Hay una frase que hasta él mismo me la dijo. Simple, but tasty. Eso es lo que le gusta a él. Y no es que le gusta a él, le gusta a todo el mundo eso. Mira, minimalista, qué interesante. Simple, pero sabroso. Y ya a mí se me acabó eso ahí en la cabeza. Y yo trato de hacer eso. Y yo me he ido por ese lado. Mucho me he ido por ese lado. No solamente con él. Sino trato de hacerlo así. La cosa es simple, pero... Dos, tres cosas que sean... Pero cuando tú te la comas, tú dices, wow. O sea, tipo... Imagínate, o sea, yo tenía una persona... Que me escribía a las cuatro de la mañana. Este va a ser el desayuno. Este va a ser el snack. Este va a ser el almuerzo. Este va a ser el snack. Este va a ser el tercer snack. Este va a ser la cena. Este va a ser el cuarto snack. Ah, ¿no se duerme con esa gente? Eh, no, 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 para nada. No, no, con esa gente no se duerme. No, no, no. Y ahí va... Y tú te... Por ejemplo, mientras la celebridad está despierta, tú tienes que estar disponible para cocinarle si se antoja de cualquier cosa. Tal cual, tal cual, tal cual. Y dependiendo también. Él está en un proceso de mucho ejercicio y todo eso. Eso no es mucha proteína. Literal, literal. Un día fueron como 15 libros. ¿Qué? Te lo juro. ¿O no es a las personas? Sí, se lo comen. Wow. Sí, mucho, mucho, mucho. Después es el proceso, tú sabes, el entrenamiento de cada deportista. O sea, estamos hablando de una persona que... Exactamente fuerte. Es entrenamiento muy fuerte. El entrenador de MMA, claro. O sea, es muy, muy complicado. Muy complicado. O sea, la caloría que se pierde ahí por día es... Es una locura. No, no, somos como cinco. Si tuviéramos el panel completo aquí, ni nosotros cinco quemamos eso por día. Pero sí, la verdad es que fue una bonita experiencia. Traté de todo lo que tenía. Mi segundo apellido es irlandés también. Entonces fue como que... Como que hicieron conexión. Sí, hubo algo ahí. Y de un momento a otro me llamaron y me dijeron, mira, nos vamos para Las Vegas. A grabar un programa. Él se llama The Ultimate Fighter. Que es como un reality. Sí. Donde viven todos en una casa y eso. Y me dijeron, vieja mañana. Yo, espérate, espérate. ¿Cómo haces? Sí, sí, te necesito mañana en Las Vegas. A la maleta, arranca. Literal. Andrea estaba... Mi mujer, ella estaba en las terrenas. Estaba trabajando ella. La llamo y le digo yo, vamos a hacerla juntos. Me tengo que ir mañana para Las Vegas. Y me fui para las terrenas a despedirme de ella. Cenamos, bajé y ahí arranqué para Las Vegas. Y ahí fue donde me metí como... De lleno. De lleno, full, full en lo que es la MMA. Un mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Es muy rentable consignarle a celebridades. Sí, claro. El que te diga que normalmente... Eso te pagan por día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se paga por día. Muy interesante. No, gracias a eso yo pude... Pero... Hablando realidades, es un círculo muy reducido. Es decir, las oportunidades de que te llaman a ti para tú cocinarle a una celebridad, eso tiene que ser... Es una tómbola. Son calvas y hay que agarrar por los pelos. Es una gran tómbola. Sí, sí, tal cual. Mira, yo digo que tiene que ver mucho lo que uno hace, o sea, la calidad de lo que uno hace. También tiene que ver mucho la suerte. Creo en la suerte también. Creo que eso tenía que pasar por cosas... Claro. Que me ayudaron a poder cumplir algo que tenía que hacer. Son años de experiencia, tú sabes. Y son que tú dices, diablo, por fin. Tipo algo heavy. ¿Lo estoy logrando? Sí, 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 sí. ¿Eso se siente chévere? No, no. Lo estoy logrando después de muchos años de estudio, con lo cara que es la carrera. Coño, mira, yo te voy a decir algo. Yo llegué allá, llegué allá, me dieron el carro, me subí. Lo primero que hice fue a comprarme un cuchillo. Obviamente no me voy a dejar con el cuchillo. Y me dijeron, bueno, ven aquí al Apex, que es como donde se entrenas. Y tipo, ir manejando y doblar y ver el logo en grande. Entonces, wow. De verdad, estoy entrando aquí, de verdad, de verdad. Estoy aquí. Es como que estoy aquí, de verdad. Sí, sí, fue muy, 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 muy churro. Qué gran experiencia. Sí, 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 sí. Actualmente, estás trabajando para el equipo de Los Ángeles Dodgers. Sí. Aquí en la República Dominicana. Sí, sí, sí. Empecé en diciembre. La gente va a estar muy curiosa. Venir de estudiar en alta cocina, tener restaurantes, pasar a cocinar las celebridades. Y ahora estamos en el ámbito del béisbol. ¿Qué come un pelotero? ¿Qué dieta se le hace a un pelotero dominicano? Mira, yo tengo unos amigos que yo les mando, es muy gracioso. Yo les mando lo que ellos comen y me dicen, es como, esto parece un parador, me dicen. Porque son como comidas muy típicas. Sí. Pero al final del día estamos hablando de muchachos que están en crecimiento, tú sabes. O sea, esto me sale una... Recapitulemos. Yo, cuando salgo, sigo lo de la MMA, es muy difícil de seguir metido ahí. Él está en el otro lado del mundo, ¿entiendes? Entonces, al final del día, muy chulo, pero yo tengo que vivir. Sí. Tú sabes. El año pasado, el año pasado, yo dije, mira, me quiero dedicar como al deporte y todo eso. Cuando volví de ahí a Las Vegas, pues cuando me pasó el problema de salud que tuve, un pequeño tumorcito, me salió. Pero entonces está bien ya, gracias. Sí, sí, sí. Por eso digo, todos tienen su propósito. Lo de Las Vegas fue para, mira, me busca el dinero que tú necesitas operar. Wow. Y duré un seis meses sin poder trabajar porque era en el brazo. Y dije, mira, me quiero dedicar full a lo que tiene que ver con deporte. Esto es lo que me gusta. Yo era deportista. Y esto es lo que me gusta. Me quiero meter full y quería seguir con lo del MMA, pero al final del día, estoy en República Dominicana, dije que tiene que ser pelota. Sí. Comencé como a tocar puertas y eso. Se me abrió una de un pelotero de grande liga. No puedo mencionarlo. Sí, claro, eso lo entendemos. Pero se me hizo el llamado de los doyos. De los doyos. De los doyos. Y fue como que wow. Mira cómo pasan las cosas. Interesante, dije yo. Interesante. Y la verdad que entré a un lugar. Y se siente, se debe sentir muy ah, pero alimenta a todos esos jovencitos que son prospectos. Para grandes ligas. Eso tiene que ser muy chulo. Tú sabes cómo te dicen. Pero tú no me has dicho que comen pelotero. Pero ya tú sabes que ya yo lo quiero como todito, como a mis hijos ya. Literal, son como hijos míos. ¿Es por el que lo alimenta? ¿Ellos me dicen? Se le toma la humor. Por ejemplo, ellos si no me ven ahora en la noche, a la mañana cuando me vean, me dicen ¿Usted se olvida que usted tiene hijos aquí? Me dicen. Mira, nosotros, yo trabajo de la mano con una nutricionista muy dura. Ok. Y un equipo de trabajo también. O sea, que se maneja todo. Sí, hay una alimentación base. Base, ¿verdad? Entonces, está el nutricionista, está el encargado allá. Hay un equipo impresionante, en verdad. Más que buenos profesionales, son muy buena gente, todos allá. Me encontré como con... ¿Cómo que dije? O sea, me encontré en el sitio donde tenía que llegar. Pero también nosotros trabajamos con la autorización de Los Ángeles. Del equipo allá. Exacto. Hay una persona que le dicen a los nutricionistas, los nutricionistas me dan información a mí, yo ejecuto. ¿Y ahí tú ejecutas? Comida muy sencilla. Tenemos donde hay que dividir un 70 proteínas, 30 carbohidratos. Sin tener que quitarle. ¿Carohidratos? ¿Mediodía? Lo que dimos hoy, vamos a decirte. Pollo horneado. Arroz con guandul y coco, que le encanta al muchacho. Se come bueno ahí. Cerro guisado. Ahí está mi tema. Un brócoli salteadito con bacon y eso. Con chale. Vamos, yo me voy para la academia. ¿Qué yo hago aquí? Vamos, vamos un día para allá. Déjame irme para la academia. Y un yucamash. ¿Cómo? Y un yucamash. Entonces, del otro lado, digamos, de la parte fría, atún, pastrami, para seguir aumentando la parte de la proteína. Pero se come fino ahí, pastrami. Sí. Se come bueno. Pero eso está bien. Sí. Qué buena dieta, en verdad. Tiene una dieta muy criolla. La gente se haría, tal vez, una imaginación de que el pelotero normalmente come mucha yuca, mucho plátano, mucho paguete. En el desayuno hay, en el desayuno hay toda su yuca hervida, su, está subido hervida, obviamente. Sí, pues, imagino, tienen que comer algo que les dé fuerza, es entrenar, que van. Claro, exactamente. Estamos hablando de unos muchachos que tienen 15 años y miden 6 pies. Pesan 200 libros. Tienen 15 años. Entonces, ese, ese, tienen que comer, o sea, y en el lapso de, ellos desayunan a las 6 de la mañana y cenan a las 6 de la tarde. Entre ese lapso tienen 5 comidas. Wow. También duermen y también van, y también cogen clases. Y cogen clases. O sea, estamos hablando de una persona que tiene un metabolismo que, pam, 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 y necesitan comer, porque cuando llegan allá, se encuentran con que la gente allá está bien, bien comida y bien entrenada, entonces, se necesita, se necesita comer. Y, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido trabajando tanto con la celebridad que ya mencionaste con Connor, tanto trabajando aquí en, para el equipo de Los Ángeles Dodgers? Mira, te digo, con Connor fue muy, muy fácil trabajar, porque como que lo que... No, él tiene un equipo. No, él tiene un equipo, pero digo, en cuanto a la comida, es muy fácil, porque, como te digo, es muy sencillo y come cosas que me gustan mucho a mí. Entonces, cuando tú cocinas algo que te gusta mucho a ti, es como que... Lo hace con mucho más amor. Y es mucho más fácil, te digo. Claro. O sea, tipo, es como, y uno puede inventar mucho. Con los muchachos, acá, le mando un saludo, porque ellos seguramente se van a meter y van a... Con los muchachos acá, hay que estarles mucho tiempo arriba, tú sabes. Muchachos al fin. O sea, ellos quieren dulce, con dulce, con dulce y más dulce. Chatarra, con chatarra, con chatarra y más chatarra. Hámosle un arroz con leche. Literal. O sea, y... Habichala con dulce. Tú sabes, y tengo que... Bueno, hoy le hemos hecho, habichala con dulce, pero eso fue a los nutricionistas, tipo... Por favor. Ayúdanos. Please, please, ayuda. Ayúdanos. Me lo puedo imaginar. Sí. Pero, o sea, lo tratamos de balancear, tú sabes. Tratamos de que al final del día, como te digo, son muchachos, no pueden perder como ese... ese... ese cheat meal, necesitan tenerlo. El cuerpo también lo necesita. Los peleadores de MMA necesitan, sí o sí, una vez a la semana, comer un cheat meal, obligatoriamente. Que me ayudó muchísimo eso, porque solamente tenía que ir al drive-thru, pedir y llevarlo. ¿Tú te piensas quedar en el mundo del deporte? Sí. ¿Dónde tú te ves de aquí a un tiempo? Es una pregunta súper cliché. Sí, 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 claro. Porque ahora tú estás bien, tú estás trabajando para un gran equipo. Sí. Pero uno mañana no sabe, es decir, ¿a dónde tú te ves con el tiempo? Mira, con el tema, el tema de eso, yo, a mí me encanta, te digo, o sea, yo poder estar cocinando, pero estando con el deporte, es como que me siento como que este es el sitio donde yo quería estar. ¿Cómo yo puedo, cómo yo, ok, cómo yo me puedo sentir más cómodo? ¿Cómo yo puedo seguir? El MMA es como que fue donde me abrieron las puertas y quiero seguir por ahí también, porque también me gusta. Entonces es como, me gusta mucho el tema de los prep meals para deportistas. Wow, qué amén. De como alto rendimiento. Me gustaría el día de mañana poder cocinarle o poder trabajar con la Federación de Fútbol. Una patada, tú sabes. Sí, tú sabes. ¿Eh? No, no, mentira. Me gustaría, porque al final del día, como te digo, yo soy deportista, soy futbolista, ¿entiendes? Futbolista de corazón. Y he sufrido mucho. Cuando te digo, he sufrido mucho lo de la selección, he sufrido mucho. A mí me llegaba a las 4 de la tarde, cuando tenía 15 años, me llegaba a desayuno, almuerzo y cena junto a las 4 de la tarde. Wow. Ahora ha cambiado muchísimo. Pero ya yo entiendo el por qué, por qué el tema de la comida, la alimentación. Bueno, todavía no estamos, aquí no estamos actualizados, vamos a decirlo de alguna manera. Lo que está haciendo el equipo realmente es haciendo algo nuevo totalmente. O sea, el equipo de trabajo que nosotros tenemos ahora mismo es un equipo de trabajo que, o sea, no quiero faltar el respeto a otro sitio, pero es difícil que lo tenga. Porque aparte de mí, ahí tengo dos personas abajo mía que también son los chefs, que también son de restaurante. Estoy hablando de restaurante, restaurante muy bueno en este país, que se fueron conmigo por allá, y lo que se está creando es un plan futuro, tú sabes, no es una carrera. Claro. ¿Entiendes? Entonces es como que preparando a los muchachos para que cuando lleguen allá sepan qué tienen que comer, cómo tienen que comer, y yo enseñarles que quiero hacerlo, estamos en eso, cómo cocinar en un air fryer, en un microondas, en esto, porque eso es lo que van a tener ellos, ellos no van a tener un chef allá. Claro. Aquí me tienen a mí, pero ellos no tienen a nadie. Ellos van a tener que cuidarse ellos también. Y yo les digo, ¿hasta qué edad tú quieres jugar? ¿Hasta los 45, 50? ¿Cómo viviendo desde ahora? Y tú te acuerdas de mí. Wow. Es como que, tú sabes, y tratar de enseñarles, para ellos es muy difícil, son 7 o 8 meses que se meten dentro de una academia, sin ver la familia, jugando, buscando, todo el mundo buscando por un sueño. Es un sacrificio, estaban persiguiendo un sueño. Sí, pero al final... Y no todos lo logran. Y nosotros hacemos un sacrificio, a la edad de nosotros, a los 15 años nosotros no hacemos un sacrificio hacer. Claro. Es difícil, es difícil. O sea, es admirable, es admirable. Tienen su mérito. Sí, sí, sí. Súper, súper, súper. Mucha gente piensa que eso es fácil. Y luego ya da rendimiento allá. ¿Vos? Porque ahí es que está la parte... No, 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 ellos son... Ahora te están alimentando, te están preparando, pero tú tienes que rendir allá en el campo. Y hay mucha gente... No manejo su porcentaje, pero yo sé que hay muchos que llegan a grande liga y lamentablemente lo bajan a triple A, pierden la carrera, una lesión te puede dañar tu carrera... Tal cual, de una. Y futrarte de una manera inmensa es... Y yo te lo estoy diciendo, aunque no crean, la comida te ayuda a que no te lesiones, la comida te ayuda... ¿La buena alimentación? O sea, la pretemporada, o sea, que tú te comas uno colágeno, muchas cosas de esas en pretemporada, en siete meses tú no te vas a lesionar. Te lo puedo decir yo. Esto puede ser así. Claro, todo esto, obviamente, como te digo yo, eso es un... Todo esto lo voy a venir aprendiendo, porque es un mundo nuevo para mí. Yo, como te dije, como dije yo ahorita, yo trabajé en dos de los mejores retornos del mundo. ¿De qué me sirve eso para yo dar un pelotero ahora? ¿O de qué me sirve para darle al irlandés? O sea, me sirve técnicas, pero no me sirve realmente con lo que tiene que ver con alimentación. Entonces, yo trabajo de la mano con un nutricionista y ahora con una nutricionista que absorbo todo lo que pueda, la información de Estados Unidos, la absorbo todo lo que pueda y tengo que seguir preparándome, aunque no quiero seguir estudiando ya, en verdad. Pero en cualquier momento sigo metiendo un curso. Es vital, es vital para continuar. Sí, tal cual, tal cual. ¿Sabes? Que dentro de este gran camino que tú has recorrido, nosotros hacemos una temática aquí con todos los invitados y me gustaría que tú le puedas dar un consejo a esa generación que tal vez quisiera seguir tu paso, porque aquí cada chef ha seguido pasos diferentes. Lo he podido anotar. Claro. Muchos empezaron en escuela básica, otros han gastado un dineral en carreras, pero al final eso no es lo que te va a garantizar el éxito. Ahí no paso y cada quien tiene una visión diferente de cuáles pasos dar y basado en tu experiencia. ¿Qué tú le puedes recomendar a esa nueva generación que esté estudiando gastronomía, ya sea aquí o lo piense hacer fuera? ¿Qué le recomiendas para que pueda llegar a tener ese famoso éxito individual? Mira, a mí me sirvió mucho, mucho, mucho el sacrificio. Eso es primordial. Para mí lo que es el sacrificio, pero el sacrificio no físico, el sacrificio de separarte de tu familia para ir a estudiar, sufrir, durar dos horas para llegar a un restaurante. O sea, ese sacrificio, todo lo que lleva la palabra sacrificio en sí, más adelante se te va a recompensar con trabajo. Y lo más importante, lo más importante que lo aprendí ya después de años es, no importa lo que haga el otro, no importa el ego, o sea, dejen eso para otro lado. Olvídense de eso, eso no sirve, no te lleva a ningún buen camino eso. Eso te lleva a pelearte con personas que son amigos tuyos, o que tú creías que eran amigos tuyos, eso te lleva a crear una envidia con otra gente. Entonces, sacrificense. No piensen en lo demás. Al contrario, si pueden ayudar a los demás, ayúdenlo, que es lo que yo trato de hacer siempre con todo lo que me ven. A mí me viene un estúbal, y yo tengo un muchacho ahora mismo que él trabajó conmigo y estaba de estúbal, y él estaba ahora mismo su chef mío. Ahí está, güey. Y tiene años conmigo. Un ocho años lo tengo yo ahí, y como quiera, hoy en día le sigo dando, para que él siga aprendiendo, pero yo le dije, quiero que él un día me diga, Juanma, me voy porque quiero ser chef. Me llamaron para ser chef en otro sitio. Lindo dolor de cabeza, le digo yo. Lindo porque hice mi trabajo, dolor de cabeza porque tengo un agente para cambiar. Pero volviendo al tema, sí, no se llevan la película. Traten de armar su... O sea, es un sacrificio. No es fácil. Esta carrera no es fácil. Todas las carreras son difíciles. Pero esta carrera no es fácil, física, mentalmente, y como le digo yo a los muchachos, jueguen con el corazón y disfruten el proceso. Eso es lo que le puedo decir, realmente. Oye, me llevo eso. Vamos a ir trabajando con el corazón y disfrutando el proceso. Tal cual. Esto fue A Sofau. Y tú ya comiste A Sofau.